Quisiera Es que no es un juego y que casi yo estoy loco por ti, por ti Princesita, mi corazón no palpita, si no logro una visita, donde quiera que tú estés Princesita, cuando veo tus labios rojos, todo, todo paraliza y solo importa tu cara Princesita, ver tu pelo con la brisa, eso a mí me mortifica y a la vez me da placer Princesita, cuando cruzas por mi lado, tu cuerpo me hipnotiza, me friso y no sé qué hacer Princesita 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 Estoy muy decidido, para hablar contigo, los nervios en mi contra, pero el corazón de testigo aquí, aquí Diosito, dame una ayuda, para lograr enamorarla, con mi sinceridad y mis propias palabras a mí, a mí Princesita, mi corazón no palpita, si no logro una visita, donde quiera que tú estés Princesita, cuando veo tus labios rojos, todo, todo paraliza y solo importa tu cara Princesita Princesita, ver tu pelo con la brisa, eso a mí me mortifica y a la vez me da placer Princesita, cuando cruzas por mi lado, tu cuerpo me hipnotiza, me friso y no sé qué hacer Princesita 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 El amor llegó a tu puerta, de este hombre cailloso, que hoy se muere por ti Princesita Princesita No ves que me pongo rojo, no ves que me vuelvo loco, buscando que diga sí Te prometo, ser un novio cien por ciento, no ves que me lo merezco, llevo un tiempo tras de ti Princesita Quiero que seas mi princesa, me lo dice tu belleza, que la need you next to me Princesita Princesita üs semester Les H H H Ap H H H H H H H H H Gracias por ver el video.